Publicar PowerPoint en la sala de conferencia Para publicar un PowerPoint Le damos clic en la carpeta Nos aparecerá esta ventana, seleccionar pantallas No movemos nada, le damos a aceptar Y nos aparecerá cargar archivo Acá nosotros buscamos Donde está ubicado el archivo, en este caso está en escritorio Le damos Aceptar Y aparecerá el especificar tamaño de pantalla Para importar Ese está por defecto, le damos a aceptar Y comenzará a cargar los slides Que contienen Las diapositivas Ahora, terminando de cargar El proceso demora un poco Y aparecerá en la parte superior La cantidad de diapositivas Que tiene el PowerPoint Ahora, si queremos avanzar Le damos clic acá Y avanzará uno por uno Bien, eso sería todo Gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video